Como no amigos aquí festejando la grabación del viejo Jesús Lázaro Olivares Dice salud Dice Conocer la despedida Se siente como herida de puñal Parece que las llamas de la vida Lentamente se quieren terminar ¿A dónde quieres irte? ¡Qué fuerza que arrebata de mi amor! Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento Curvado en una cruz Y me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste Nuestro adiós Si es que no ¿A dónde quieres irte? ¿Qué fuerza que arrebata de mi amor? Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Y yo que me reí de los amores Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste Nuestro adiós ¡A la voz!